En el limbo jurídico podrían quedar más de 8.000 procesos civiles tras la eliminación de los juzgados de descongestionamiento judicial. Así lo denunció el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrado Hernán David Enríquez. Con la extinción, supresión de dos juzgados civiles de ejecución de sentencias, prácticamente quedaron en un limbo cerca de unos 8.000 procesos, los cuales estamos mirando las alternativas para conjurar esa situación. El administrador de justicia lamentó que el Estado haya tomado esta decisión, pues consideró que esta situación solo provocará más retrasos en los procesos civiles en el territorio nariñense. Por supuesto, estaban congestionados, eran procesos que venían de los siete juzgados civiles municipales y que finalmente no dieron abasto, porque verdaderamente dos juzgados no podían dar la salida de los siete juzgados y de la cantidad de procesos que llegan a cada uno de ellos.